Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir Que sientes como siento, la almohada no suele mentir Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé, vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón, aún se oyen gritos de amor En la luna, gritan las olas tu voz y mi voz, pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Cosa que nunca pudimos hacer O sea, ¿tú piensas que Damián y tú son lo mismo para mí? Pienso que estás eligiendo a Damián. No, y yo pienso que estás mal. O sea, no está siendo justo. Imagínate que esto le hubiera pasado a Carolina. ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, ponte tantito en mi lugar ¿Tú qué hubieras hecho? No, exactamente, no lo hubieras Abandonado, ¿y sabes por qué? Por la misma razón que yo Por tus hijos. ¿O no? Por tus hijos. Claro. A ver, Raquel, piensa lo que estás diciendo Este hombre nos engañó a todos, te traicionó, tuvo un hijo Con mi esposa. Es posible que sea un asesino No, no, tampoco vamos a mezclar las cosas, perdóname, una cosa Es la historia que tuvieron, si es terrible Pero de ahí a que Damián suena asesino es totalmente diferente No. No. ¿Y sus huellas qué? ¿Y eso qué? A ver, Raquel, sus huellas Estaban en tirarla. Te hicieron lo mismo a ti Exactamente, te hicieron lo mismo a ti, te quisieron culpar ¿Te estás culparando, Damián? Es que el que se está poniendo En ese lugar eres tú ¿O estás haciendo todo esto por venganza? No, no, a ver, tú me estás poniendo en el lugar de Damián No te estoy poniendo en ningún lugar, por favor, ya Raquel, yo te... Pues es que entonces No entiendo por qué me haces esto ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Gracias Importantes novedades acerca del caso de Patricia Vargas La justicia reabrió el caso ya que aparecieron nuevas evidencias El caso que en un inicio fue considerado como suicidio Cambió a homicidio La policía ya atrapó al presunto culpable Y se trata de Miguel Villegas Quien se entregó acompañado de su abogado Y en unas horas darán declaraciones Así que esperen inminentes novedades Y a ustedes, como siempre Los mantendremos informados de todo esto El dinero ya está en la caja fuerte Es un placer hacer negocios contigo Y hablando de negocios ¿Qué vamos a hacer con Santiago? Ya lo sacaste de la cárcel ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo vamos a vincular Con el asesinato de su esposa? Tú sabes bien que eso es difícil de lograr Y sobre todo teniendo la huella de Damián en el arma Bueno, eso lo podemos desechar en cualquier momento Ahora lo que nos surge Es inclinar la balanza otra vez Te acabo de hacer ganar una fortuna Y aún así no confías en mí Bueno, tanto como confiar no Pero quizás podría beber de tu confianza ¿No? ¿No es eso lo que quieres? ¿Tú qué sabes? Lo que quiero o lo que no Mira, Lina Solo te advierto que si tú me traicionas Los Becker Tienen mejores contactos Que la familia del juguetito nuevo ese que tienes Ah Y no me refiero a contactos políticos No Si Andrés se entera Que no estás con él Sus amigos Se van a encargar de hacerte la vida Muy Pero muy difícil No puedo mirar a la cara Ni a mi papá Ni a mi hermano Pero tienes que empezar de nuevo Yo sé que son muchas cosas Lo de tu mamá Lo de Juan Pero esto lo hice yo Yo tengo la culpa No, no tienes la culpa Te envolvieron Te envolvió tu amiga Y somos jóvenes Somos ingenuas A mí también me hubiera pasado Pero no te pasó Pero me han pasado cosas peores Y cosas a las que me arrepiento, Lola Tienes que empezar de nuevo Es la única forma de estar bien No es tan fácil ¿Es Bebo? ¿Cómo sabes? Porque me escribe todos los días Me pide que le hable de ti Él te extraña ¿Quieres? Mira, se va la abuela Ah, qué bueno Me tengo que llevar a Benjamín ¿Quién es, Nico? Es Alina ¿Y por qué te está llamando? No sé A ver, deja que conteste Puede ser trabajo ¿Qué pasó? Hola Quiero verte ¿Puedes ir a mi casa? No puedo, estoy ocupado ¿En dónde estás? Estoy con mi novia Con Mía ¿Tu novia? Pues yo quiero verte Ahora mismo en mi casa Mira, ya te dije que no puedo Estoy cuidando a Benja Así que, pues no puedo ir ¿Nicolas, quieres quedarte sin trabajo? Si así lo quieres, está bien Adiós Yo me llevo a Benja Pues parece que me quedé sin trabajo ¿Qué? Adiós, Benja Adiós, Benja Adiós, Benja Vamos, vamos Alina te despidió Porque estabas conmigo Igual era un pretexto No sé Nicolás, tu trabajo es importante Y tú necesitas el dinero Yo lo que necesito Es estar contigo, Mía No sé qué decirte Quiero, quiero que sepas que te amo Y que me importas Y que solo quiero estar contigo Yo también te amo Pero tu trabajo Bueno, no importa Puedo ahora estar con mi papá Así sacamos el dinero Y le pagamos a Damián Y ya se acabó todo este problema Lo del dinero ya te lo había dicho Olvídalo, por favor Bueno, Wally Tus besos pueden ayudarme a olvidarlo La pena por lavado de dinero Es muy grave, señor Villegas Su socio nos proporcionó Toda la documentación Y todo lo señala usted ¿Y qué quiere que le diga? Pues la verdad ¿Le suena el nombre de Patricia Vargas? Yo no la maté Pero sí le diste un empujoncito, ¿verdad? Y tenía relaciones con ella Sabiendo que era una menor de edad ¡Mentira! Hay una carta de puño y letra De parte de Patricia Donde dice Que mantenían relaciones Y que usted la maltrataba De esta vez sí Teníamos una relación Pero yo no la maté Pero sí lo obligaste a hacerlo Sí, está bien Yo le dije algunas cosas No fui bueno con ella Hay algo más ¿Para qué fuiste al pueblo? A buscar a Blas Garrido Porque se quedó con un dinero Que no era suyo ¿Y eso qué tiene que ver con Vicente? ¿Qué Vicente? Yo no sé de qué Vicente Me está hablando o qué Ah, sí Y ahora me vas a salir Con que no conoces a Andrés Becker A ver Andrés Becker No tiene nada que ver con esto Sí, Andrés No sabía en lo que yo estaba metido ¿Qué relación hay Entre el atentado A Damián Y el asesinato De Carolina Rivas? Ninguno Ninguno Y esto es todo Lo que voy a decir Sí, dígame dónde firmo Y terminemos esto De una buena vez Ya ¡Lisa! ¡Lisa! ¡No puedes estar aquí! ¡Vete de aquí! No, no, no Necesito que me dejes Quedar aquí un tiempo Por favor ¿Estás borracho? No he tomado Una gota de alcohol Desde ayer ¡Lisa, por favor! A ver, Vicente Estuviste en lo del tiroteo De la cantina, ¿verdad? ¿Te estás metiendo en problemas? A ver, ya, ya, cállate Mira, perdón Te prometo Que te lo cuento todo Solo déjame entrar ¿Sí? Por favor, Lisa No No me vas a meter en problemas Vete de aquí A mi casa no me puedo ir ¿Entiende? Y aquí es el último lugar En el que me van a encontrar ¡Lisa, entiende! A ver, ¿por qué yo te voy a ayudar Después de todo lo que me has hecho? A ver, dime Por mi hijo Hazlo por mi hijo Mira, si no quieres que se quede sin padre Déjame quedarme aquí Por favor, Lisa Por favor Por favor ¿Qué es lo que no puedes entender? No entiendes que yo me siente así A ver, Raquel Me siento así porque te amo Por eso me desesperé Y cada minuto que pasa Veo cómo te alejas de mí Veo cómo te vas Yo estoy aquí Por favor, veme Yo no te voy a dejar Te voy a alejar Aquí estoy, Santiago Por favor Eso dices algo Pero después, ¿qué? Damián ya despertó ¿Y qué va a suceder? Lo siento, pero no puedo, Raquel No puedo verte ahí Perdóname No entiendo qué es lo que te está pasando, Santiago Que no eres así Ellos no se van a hacer Pero son ellos, no yo Yo no soy Carolina Y yo no soy Damián Lo siento, pero no te puedo compartir Oye, a ver Ey Te pido Que por favor entiendas mi situación Te lo pido desde el fondo de mi corazón Y te estoy hablando con todo el amor del mundo Por favor Yo En este momento No puedo dejar a Damián Porque eso sería Abandonar a mis hijos No lo puedo hacer No puedo Y yo te pido que me entiendas Yo no puedo Lo siento, Raquel Pero Yo te amo con todo mi corazón Pero no puedo No lo puedo soportar Ánimo Prácticamente no defendió muy bien a su cliente, Rueda Se adjudicó todos los cargos Lavado de dinero El asesinato de Vargas Usted dice que gana el dinero muy fácil, ¿verdad? Trató como un tenor Su cooperación me va a permitir Tener un mejor trato con el juez Además Villegas les puede ayudar A atrapar narcotraficantes Me imagino que hará lo mismo con Andrés Becker No hay nada que implique a Andrés Becker Él simplemente recibió dinero del señor Miguel Como un inversionista Y en el mundo de los negocios esto es muy común Él no tenía conocimiento alguno Jefe Tenemos que encontrar al tipo Que usó la tarjeta de Damián Becker Blas Garrido Sí, es la única pista Buenas noches, señorita Cintia Ya nos retiramos Ah, muy bien Hasta mañana Hasta mañana Que les vaya bien Gracias ¡Ay! ¿Qué haces aquí, Andrés? Me asustaste. ¿Qué pasó? ¿Tan feo estoy? ¿Qué si me matas del susto, Andrés? ¿Qué quieres? Sabía que te iba a encontrar aquí. No fuiste a ver a tu cuñado. No, les quise dar privacidad. Además, alguien se tiene que ocupar de este lugar. Bueno, ya me voy. No, 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 es contenta, pero sé. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué viniste? Vine a ver mis negocios. Este negocio es de mi hermana. Equivocación. Si los clientes que yo metí a este lugar estuviera cerrado desde hace mucho. Raquel no tiene tiempo de ocuparse de esto. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? Me dijeron que estás limpia. ¿Qué te preocupa? Andrés, quiero seguir estando limpia, por favor. Te mueres de nada. Está buenísima, bro. Ándale. Dale. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste viva? Porque estás muerta. Ándale. Te mueres de ganas. Hola. Hola. ¿Estás bien? Perdón. Perdón por no estar contigo, por fallarles, por no ser un buen padre. Pero no has hecho nada malo. No, Lola, amiga. Las cosas van a cambiar, te lo prometo. Vamos a iniciar una nueva vida y voy a estar cerca de ustedes. Voy a estar contigo y voy a ser el mismo de antes. Papá, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Perdón. No, perdóname tú. ¿Por qué tienes? ¿Qué te pasa? Raquel y yo terminamos. No entiendo por qué me haces esto. Porque tengo que seguir aquí cuidándote todavía. Yo tengo una vida, Damián. Yo también tengo una vida. Cosa que a ti no te importó. Tú no te tocaste el corazón para estar con otra persona. Yo no te importé y tú estás aquí y yo tengo que seguir a tu lado a pesar de todo. No me parece justo. Yo lo que debería hacer contigo, Damián, es dejarte. Yo te debería dejar de una vez por todas solo porque no te mereces que yo esté aquí. Pero soy una imbécil. Soy tan idiota. ¿Y sabes por qué no me voy? Porque no soy como tú. No puedo. No puedo. Debería. Tú te metiste con otra mujer. Tú tuviste un hijo con otra mujer y no con cualquier mujer. Tú tuviste un hijo con mi amiga. Tú me ibas a dejar a mí. Tú te ibas a ir con ella. Y yo no me merezco ser feliz una vez. ¿Por qué me haces esto a pesar de todo? ¿Por qué a pesar de estar ahí no te dejas ser feliz? Solo quería agradecerte personalmente por el trabajo que me diste y quería pedirte una carta de recomendación. Nicolás, yo hice todo por tu familia. Ayudé a tu papá. Ayudé a tu hermana. ¿Y yo soy tu pago o qué? Sí, tú eres mi pago. Alina, yo no te amo. Lo nuestro fue solo sexo. Fue una enfermedad y yo ya no quiero estar así. ¿Por qué me hablas así? Porque tú fuiste así conmigo. Tú me diste el ejemplo. Deja de hablarme de esa manera y que no se te olvide quién soy. Eras mi jefa. Ya no voy a trabajar contigo y ya no tenemos nada de qué hablar. No, 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 no te puedes ir, Nicolás. No te vayas así. A ver, no voy a estar contigo y no voy a dejar a Mía. Ya, por favor. No, Nicolás. No, a ver, déjame, déjame. Escúchame, a mí nadie me deja. Todo salió bien. Platiqué con Federico, calmé los ánimos en la familia. Pero no basta con eso, Rueda. Como ya se lo había dicho, Miriam, con su hijo recuperado, Raquel vendrá y... No, no hablo de Raquel. Hablo de Andrés. Con lo que me dijo, me hizo abrir los ojos. Tengo que deshacerme de él. Andrés es peligroso. Fue capaz de amenazarme. Capaz de destruir lo que hicimos en la empresa. No tiene límites. Por primera vez, siento que él pudo ser responsable de lo que le pasó a Damián. Andrés, ¿realmente usted lo cree? Sí, claro. A ver, imagínate, Damián se enteró de los malos manejos de Andrés. ¿Usted cree que no hubiera querido denunciarlo? ¿Y no piensa que Andrés hubiera hecho lo imposible por impedirlo? Bueno, pero una cosa muy diferente es ser ladrón y otra es ser un asesino. No, yo lo creo perfectamente capaz. ¿Y qué es lo que usted quiere que hagamos? No sé, no sé exactamente qué. Pero tenemos que lograr que Andrés confiese como sea. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Estás en el baño? ¿Mamá? Mía. ¿Qué pasó? No está mi mamá en la casa. ¿Cómo? Ya lo busqué por todos lados y no está. A ver, márcale entonces. Ya le marqué y me manda a buzón. ¿Y si le marcas a...? ¿A Santiago? Ajá. No, no le voy a marcar, Fede. Yo le marco a Nicolás. Bueno, ¿quién habla? Hola. Nico, soy Fede. ¿Estabas dormido? Sí. Nico, ¿me escuchas? Sí. Oye, ¿tu papá está contigo? Luego te marco. Alina. Alina, ¿qué pasó? Es que no vamos a trabajar. ¿Pero por qué no voy a iniciar mi universidad? Por eso, precisamente por eso. Tu papá y yo tenemos el dinero suficiente para pagarte la universidad. Es que a ver, yo no quiero que usted es mala paga. La quiero pagar yo. No, no, no. Es que tú no estás entendiendo. No, no tienes por qué trabajar ahí. Estás en boca de todo mundo, hija. Pero es que sabemos que no es verdad. Bueno, a ver, escucha lo que te quiero decir. La gente no tiene por qué decir que te estás acostando con tu jefe. No, es que te estoy diciendo que no es verdad. Bueno, ya, se acabó, se acabó. Es una decisión tomada. Así. Una decisión tomada. ¿Lola? Dime qué hacer. Dime cómo le hago para estar bien contigo. Dime cómo te puedo ayudar. Es que ya no, de verdad, mía, te juro, no sé. ¿Cómo le hacemos para salir de esto, mi amor? Ay, tú solo te preocupas por ti, por mi papá. No, mamacita, no, 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 no. Yo me preocupo por ti, y por tu vida, y por tu futuro, mía. ¿De verdad no te das cuenta? O sea, no sé qué hacer, no sé cómo ayudarte, mi amor. Ya no sé cómo hacer para que estés bien, para que tengas una vida normal, mi vida, sin lastimarte y sin lastimar a los demás. Es que, o, o, dime qué hago. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo te ayudo, mi amor? ¿Qué hice mal? ¿Puedo, puedo cambiarlo? Tú dime. Que estás ciega, mamá. Tú solo piensas que todos son buenos, que todos son iguales que tú. Ah, ¿y tú crees que eso está mal? ¿Tú crees que tener un poco de ingenuidad está mal? Dime qué hago, mía. Es que no te das cuenta, mamá. ¿Que no me doy cuenta? De las cosas que tienes enfrente de ti. Que Carolina te traicionó. Si ella lo hizo, también Lola lo pudo hacer. ¿Por qué haces esto? O sea, ¿de verdad me quieres lastimar? ¿Sí te das cuenta lo que me estás diciendo? Lola y tu papá no tienen nada, mi vida. Me estás mintiendo. ¿De verdad no lo puedes creer? Y dale con lo mismo otra vez, mía. ¿Sabes cuál es el problema, mi amor? Que vamos a tener que aceptar que mientes. Tú tienes un problema y mientes. ¿Por qué? No lo sé. Mi vida, mi amor, ya no puedes seguir así. Y me importa muchísimo que estés bien. Y me importa muchísimo que seas feliz. Yo sé que no soy perfecta, pero tú, mi vida, tienes toda una vida. Y tienes que estar bien. Y te quiero ayudar. Y tienes que ser feliz. Y necesito que tú, mi vida, creas en ti. Voy para tu casa. Me llamó Mía desesperada. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicimos? Más bien, ¿qué hizo ella, mamá? ¿Qué hizo? Ocasionó un problema muy fuerte entre los Alvarado y nosotros. No puedo creer que se pongan de lado de esa familia en vez de apoyar a tu hija. Ya deja de echar veneno, mamá. Mía piensa así en gran parte por tu culpa. A mí no me eches la culpa. Mía es la única que ve lo que esa gente hizo con ustedes, contigo principalmente. A ver, ¿quieres que hablemos de verdad? Dices que Mía piensa así por mi culpa y tú de que eres responsable. A ver, hablemos de Carolina. Baja la voz, mamá. Y ya basta. Mía no tiene la culpa de nada. Estás arriesgando a tu familia por esa mujer. Y Raquel evidentemente está ciega. Antes de que pienses hacer eso, de ir a denunciarme, ¿qué quieres? ¿Que renuncie a la policía? ¿Eso es lo que quieres? Contéstame, Laura. ¿Te tengo que solucionar la vida también, Fernando, ahora, después de lo que me hiciste? Ya te pedí perdón. Perdón no basta. Entonces, ¿qué más quieres de mí? Ya me culpaste porque perdimos a nuestro hijo. Ya me corriste de la casa. Sí, tú corriste a revolcarte con esa zorra, ¿no? Te estoy pidiendo una oportunidad. Sí quiero perdonarte. Pero no puedo. No puedo. No puedo porque ya no voy a ser la de antes, Bernal. Y es tu culpa. Tú te disparaste. Yo solamente intenté quitarte el arma. ¿Qué va a ser de mi vida ahora? A ver, ¿qué va a ser de nuestra vida? Fernando. No te vayas. Tampoco renuncias. Ya perdí a nuestro hijo. No te quiero perder a ti, por favor. Perdón. No me olvides. No me olvides. No me olvides. Gracias.